Damas y caballeros, con ustedes el poder del merengue A partir de ahora Oye mami, si todo eso es tuyo ¿A que lo compraste? Ahora Ahora venimos con todo Aquí está, sin más que decir Lansley, this place No te me sorprendas porque La pegué, eh, eh, la pegué, eh, eh, la pegué, eh, eh Tengo un paquetón de años que no consiga una mujer Tengo un paquetón de años que no consiga una mujer Que no se besa, no se enamora, no lo vas a creer Que no se besa, no se enamora, no lo vas a creer Estoy en las calles de noche, estoy en las calles de día Pero en la calle estoy, en busca de una mujer Y yo no sé qué hacer Y yo no sé qué hacer ¡Ay, señores! No te me sorprendas porque La pegué, eh, eh, la pegué, eh, eh, la pegué, eh, eh La pegué, eh, 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 la pegué, eh, eh, eh Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva En la silla muy sencilla, en la silla ella muy seria Y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora Le da golpe la galleta, ella es una abusadora Abusadora, 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 abusadora Abusadora, 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 abusadora Hasta las 15, hasta las 15 ¡Uh! ¡Y esa! Abusadora, 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 abusadora Abusadora, Inés, abusadora, y carla, abusadora Jessica, abusadora, y vicky, abusadora Cállalecon goza, cállalecon goza, cállalecon goza Sara, sa, sa Cállalecon goza, cállalecon goza, cállalecon goza Sara, sa, sa M Justo,selling, Dwayne Show Mami', dame t-dame, mambo Está mezclando Está mezclando Mambo T-El que marca la diferencia DJ Tirso José The King of the May Somos Lansley Display Una fiesta buena y un rumbo Traiga a las mujeres por montón La gente se gusta por montón Dos en el sonido del bando Una fiesta buena y un rumbo Traiga a las mujeres por montón Quiere vacilo, sigue vacilo, quiere vacilo Traiga a las mujeres por montón Quiere vacilo, sigue vacilo, quiere vacilo Más nada que sé La vacilo, que vacilo, sigue vacilo Quiere vacilo, tan vacilo Quiere vacilo, sigue vacilo Quiere vacilo Más nada que sé Quiere vacilo, sigue vacilo Quiere vacilo Hace tiempo que yo la andaba buscando Hace tiempo que yo la andaba buscando Y que yo la andaba buscando Y que yo la andaba buscando Y por cosa de la vida la encontré Y por cosa de la vida la encontré Y como lo ve Y como lo ve Ay, cada día vida mía pienso en ti Cada día vida mía pienso en ti Cuando estoy contigo Se toca el cuerpo me pica Cuando estoy contigo Se toca el cuerpo me pica, 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 pica Guay me pica, guay me pica ¿Qué te pica, qué te pica? Yo no sé pero me pica Guay me pica, guay me pica ¿Qué te pica, qué te pica? Yo no sé pero me pica Y como dice Teodoro Aquí no se puede gritar pero José Alexander Flores Al mando de Lamsley Discplay Y ahora el mando va a las caderas Todo el mundo a rascarse lo que le pique Dice Guay, guay, guay Guay, guay Guay, guay Guay, guay Pica, pica, pica Guay me pica, guay me pica ¿Qué te pica, qué te pica? Yo no sé pero me pica No sé si es tu cabello No sé si es tu sudor No sé si es tu mirada Pero me pica Pica, 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 pica Guay me pica, guay me pica ¿Qué te pica, qué te pica? Yo no sé pero me pica No sé si es por las ganas de abrazar y de besar De tu cuerpo acariciar, pero me pica Pica, 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 pica Guay me pica, guay me pica Que me pica, que me pica Yo no sé, pero me pica Si no, pregúntale a Duval Duvalongo Y ese sí sabe Simón Este tema va para todas las mujeres que se gusta ponerse vainas de mentira De parte de... ¡Sacocho! Y el poder del merengue ¡Oro, sol y oro! ¡Oro, sol y oro! ¡Oro, sol y oro! ¡Arragui, sol y oro! La Arrolladora La Le Display Mujeres de farmacia, es lo que veo Mujeres de farmacia, es lo que veo Con pelo postizo, eso de un caballito Con pelo postizo, eso de un caballito Cuando se pinta, es muy exagerada Se parece una muñeca que salió de la caja Se parece una muñeca que salió de la caja Esa negra de farmacia, no hay nadie que la para Y eso es suya Y eso es suyo Y eso es suyo Dime que sí Eso no es suyo Esa es fazia Y eso es suyo Dime que sí Ven aquí Eso no es suyo Esa es fazia No es de verdad, no no, no es de verdad, no no, no es de verdad, esa chica no tená Conocí una mujer que no tiene todo, tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca Pero muy buena, buena de verdad, esa mujer, ay, me tiene loco Tené unas piernas que son de lo último, ritmo sensual en su forma de bailar Brinca y salta y como se menea, sus movimientos, ay, me tiene loco Se ha nos combinado, se ha nos combinado, con tanto sueño y gracia Se ha nos combinado, se ha nos combinado, se ha nos combinado Con tanto sueño y gracia, se ha nos combinado, esa mujer Son sus técnicas de papá, damos el paga a la papá, es el mambo Paga a la papá, papá, paga a la papá TACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC Se ha notumirao, se ha notumirao Con tanto sueño y gracia Se ha notumirao, se ha notumirao Esa mujer Se ha notumirao, con tanto sueño y gracia Se ha notumirao Cuando bailamos, se menea Baja y sube, y se agacha Viento popa, su cintura Ella mueve, algo padre, lo que sea Se menea, baja y sube Como quiera, esa jeba Ay, con tanto remereo me va a matar Se ha notumirao, se ha notumirao Con tanto sueño y gracia Se ha notumirao, se ha notumirao Esa mujer Se ha notumirao, con tanto sueño y gracia Se ha notumirao Con todo lo que tiene, ella lo come, tiene Con ella sigo vacilando Y gozando así Con todo lo que tiene, ella lo come, con ella sigo Vacilando así Son popa, listo, para ganar Se ha notumirao, se ha notumirao Con tanto sueño y gracia Se ha notumirao, se ha notumirao Esa mujer Se ha notumirao, con tanto sueño y gracia Se ha notumirao, se ha notumirao Con tanto sueño y gracia Se lo puso mirado Esa mujer Siente las altas dosis de interacción Y el mixeo más profesional DJ Dilso José The King of the Men Come tu chicle Come tu chicle Come tu chicle por favor Come tu chicle Come tu chicle Come tu chicle Come tu chicle por favor Come tu chicle Aunque sea una menta free Aunque sea una menta Aunque sea una menta por favor Aunque sea una menta Una goma de mascar Una menta para chupar Una goma de mascar Una menta pero Come tu chicle Come tu chicle Come tu chicle por favor Come tu chicle Come tu chicle Come tu chicle Come tu chicle por favor Come tu chicle Si me puse que lo has callado No te disimulará Pero lo pienso bien claro Cómete un chicle, cómete un chicle, cómete un chicle abusador, cómete un chicle Pero un lobo feroz, pero un lobo feroz, pero un lobo feroz, pero un lobo feroz Me vas a marear, me vas a tumbar, me vas a loquear, me vas a matar No esperes que te lo brinden, bríndelo Pa' que agarren escuela y agarren su pela Las Led Displays Es total merengue, es un merengazo Es total merengue, es un merengazo Y cuando los coches directamente hay que nadar el aso Viene la gente de la montaña vagando por montón Viene la gente de la montaña vagando por montón A bailar el merengazo, que tremendo vacilón A bailar el merengazo, que tremendo vacilón Es total merengue, es un merengazo Es total merengue, es un merengazo Quizás saltaba en la selva y un gorila lo agarró Quizás saltaba en la selva y un gorila lo agarró Pa' bailar el merengazo, quizás te incomodó Dile, di, no Suéltame gorila Que me suelte gorila Suéltame gorila Que me suelte gorila Suéltame Gorila Que me suelte Gorila No, 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 no Se le fue el amor a la sangre Contáctanos por el Facebook Music Rumba Venezuela Es un ritmo que cuando lo escuchas No puedes dejar de bailar Lansley Display Cuando salgo para el trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Cuando salgo para el trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Yo tengo un tiempo Todo lo que está pasando Yo tengo un tiempo Todo lo que está pasando Logrando mantenerse en la preferencia De todos ustedes Con las mejores mezclas Al estilo de DJ Tirso José El formato que todos siguen Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro Para que ese perro Le vigile a su mujer Cada vez que él sale Para el trabajo Lo llama por teléfono Y de esta manera El perro le contesta Mi mujer está ahí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama Y qué están haciendo perro Dime Y ahora me he incisado El sandrón Porque ahora yo les cuento A perro El bello Todo lo que está ahí Se bebió mi whisky Oyendo mi disco Hablando de mí ¿Y qué están haciendo? Dímelo perro Dímelo Me gusta esa faldita Que tú siempre te pones Ay, oye mamacita No use pantalones Cuando va caminando Con esa chulería Se va subiendo todo Que pierda mamma mía Ay, qué chula Se queda la faldita Ay, qué chula Me queda mamacita Ay, qué chula Se queda la faldita Ay, qué chula Me queda mamacita Mira Dame un cajo De ese muro muchacho Cuando tú te la pones Las chigueras de esquina Te van chequeando todo Y tras de ti camina Ay, no, no te la quites Déjate la faldita Para yo chequear entera Esa pierna tan gordaza Ay, qué chula Se queda la faldita Ay, qué chula Se queda mamacita Ay, qué chula Se queda la faldita Ay, qué chula Se queda mamacita Mami, qué bien te queda el trajecito Qué linda Mami, qué lindo cuerpo se te ve Mami, tú eres el centro de atracción Mami, aquí todos te miran Mami, mami Ven pa'ca Si tú te estás mirando Todos te estás mirando Si tú te estás mirando Todos te estás ligando Todos te estás mirando Todos te estás mirando Todos te estás mirando Y yo estoy celoso Subida que estoy celoso No quiero pelear No, no quiero pelear Lanzle Lanzle Display Dando clase y profesionalismo Miss joven Mami, qué chula Mami, qué chula Dando clase y profesionalismo Te estás mirando Trabajar Mami, qué chula Mami, qué chula Mami, qué chula Mami, qué chula Trabajar Mami yo te quiero para mí, solamente para mí, únicamente para mí, tu cuerpecito para mí. Mami yo te quiero para mí, solamente para mí, únicamente para mí, tu cuerpecito para mí. Mami yo te quiero para mí, todos te están mirando, todos te están ligando, y yo estoy celoso, no quiero pelear. No, no quiero pelear, pégate a la diversión de tu rumba sin descanso, desestrésate con el concierto de... Las Leyes Display. Música Música Sonido que te excita, bocina a repicar, papita que se llena, de gente está bailando. Y las moviendo a la cintura, y las hacen con mucho sabor, y las mujeres se emocionan cuando suena el bocino. Y dice, que bocina, que bocina, que bocina. Música Pero que bendita bocina, que bendita bocina. Música Bajé muy duro, pero tenía que hacerlo, pero tenía que hacerlo, si no me vinchan. Música Suena para la bocina de Yoki, suena el bocino, suena para la bocina de Yoki, que estoy en rumbón. Una mano que quita, la otra en el timón, y muevele que lecho al compadre el bocino. Una mano que quita, la otra en el timón, y muevele que lecho al compadre el bocino. Y dice, que bocina, que bocina, que bocina. Arriba con mucha elegancia, abajo con mucho sabor, y las mujeres se emocionan cuando suena el bocino. Y dice, que bocina, que bocina, que bocina. Música La mujer que tengo no me conviene para eso, yo la voy a dejar, la mujer que tengo no me conviene para eso, yo la voy a dejar. No me aconseguen los amigos, porque, yo la voy a dejar, porque, yo la voy a dejar. Y tengo una tristeza por dentro, que me mata, que me mata. Música Escucha mi hermano, lo que te voy a contar. Música 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 Eso te mató, y lo mató a los dos. Música Oye bro y María Música 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 Oye, woe's Maria! I don't know, I don't know. Maria! Where's Maria? She là! Maria! Where's Maria? She là! Ya con la cancha María se fue, María se fue, María se fue María se fue, María se fue, María se fue María, brother Se fue Blancasley Please play No te voy, no te voy, no te voy No te voy, no te voy Que tú quieres un jugo de tamarindo para brindarte un día domingo A tamarindo limpio Pides, 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 con tu boca pides Pides, 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 con tu boca pides Que cuando estoy enamorado soy así de simple Que cuando estoy enamorado soy así de simple Tú quieres la luna entera, pídela que aquí la tienes Que qué, que aquí la tienes Que qué, que aquí la tienes Tú quieres una casa bella, pídela que aquí la tienes Que aquí la tienes Que aquí la tienes Aprovechate de mí, aprovechate de mí Que cuando estoy enamorado soy así, así Aprovechate de mí, aprovechate de mí Que cuando estoy enamorado soy así, así No te estoy escuchando, qué Que tú quieres, qué, 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 qué Tú quieres un jugo de tamarindo para brindarte un día domingo Portando el estilo Allí, allá y en toda Venezuela Lanzle Roca, bandera, roca, bandera, roca, marido, don sueño Ahí, ahí, como que no quiere la cosa No te estoy escuchando, qué, 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 qué Qué, 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 qué Tú no quieres el Pantamico, el juguito es tamarindo Entonces vámonos pa' la calle que te lo voy a brindar Vámonos pa' la calle que te lo voy a brindar Pa' la calle, caminando, va sudando Caminando pa' la calle, caminando, va sudando Caminando, vámonos pa' la calle que te lo voy a brindar Las mujeres no deben sudar Las mujeres no deben sudar El sudor no se hizo pa' las mujeres Pa' las mujeres, no se hizo pa' las mujeres Pa' las mujeres Las mujeres no deben sudar Las mujeres no deben sudar Que no deben, no deben sudar Las mujeres no deben sudar Siente que está sudando porque te calienta el sol Siente que está sudando porque te calienta Que te calienta el sol, que te calienta el sol Que te calienta el sol, que te calienta el sol Que te calienta el sol, 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 sol Y tú quieres un jugo de tamarizón para brindarte un dedo a mí Mi papá tenía un burro, un burro peligroso Y cuando se enamoraba, se ponía medio loco Me ponía el aparejo y me iba a trabajar Y cuando se enamoraba, me tenía que atuar Y se me tiraba al suelo y comenzaba a rebundar Mi abuelo le dijo a papi Que no se fuera a pasear Que ese burro es peligroso Y que lo podía tumbar Y el papá de ese burro También era un criminal Y cuando se enamoraba, vergüenza le hacía pasar Y el caliente de la gente, lo tenía que tumbar Y se le tiraba al suelo y comenzaba a rebundar Y ibai, 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 ibai Chico lindo, mágame, burro Las Leyes Display Tranquilo, burro, tranquilo Ay, pero qué burro, ay, pero qué burro Ay, pero qué burro, ay, pero qué burro Que venga la guardia y la policía Que venga otra cosa, alegría mía La tiró en el suelo, le llegó pa' atrás Y la pobre vieja, no podía hacer nada Y se lo gritaba Muevelo pa'lante, muevelo pa' atrás Muevelo pa'lante, muevelo pa' atrás El baile del burro, ay, dale puya Oye, muchachita, no baile de lado Si el burro te agarra Muevelo pa'lante, humvelo pa' atrás EY, YY, Y, YY, YY, YY Y va, 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 pero que burro Ay, pero que burro, ay, pero que burro, ay, pero que burro Que borrota malo, que borrota el loco, que borrota malo Eso le gusta a mi madre Meñiza Igual, 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 igual